¡Buenos días, Loki! ¿Qué andas haciendo? ¿Jugando? ¿Dónde está tu hermanita Changa? Ustedes ya saben que nos vamos a ir, ¿eh? Nos vamos a dejar solas una noche nada más, se portan bien. ¡Ahí viene Changa! ¡Hola Changi! ¿Se portan bien? ¿Ok? ¿No peleen? ¡No peleen! ¡Sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Loca! Lo primero que te estoy diciendo y vienes a morder a Changa. ¡Buenos días, amigos! Estoy ya tomándome mi avena con leche. Solo pongo eso, avena con leche y algo de azúcar. Y miren la taza que unos de ustedes me regalaron en una reunión que hicimos. Y me encanta, súper encanta. No sé si se ve al revés. Bueno, yo lo estoy viendo al revés, pero a lo mejor en el video se va a ver bien. Y pues como les comentaba en el video de ayer, vamos a ir hoy con nuestros amigos. Nada más que, pues están viendo aquí la computadora. Voy a dejar el video preparado. Yo creo que ya cuando vean este, pues ya habrán visto ese. Voy a dejarlo programado, porque se deja programado sí en YouTube. Y ya este, al día, a la hora que yo le ponga, pues ya se lanza, ¿no? No se publica. Entonces, para irme con tranquilidad. El clima el día de hoy está nublado. Parece que va a llover. Estaba checando en el internet el clima. Y sí, aparece lluvias. Ni modo. Así nos vamos a ir. No nos para la lluvia. Y pues como vieron a Loca y Changa. La verdad es que no puedo acariciarlas o jugar con ellas a la vez. O sea, tiene que ser por separado. Porque si no llega Loca y ataca a Changa. Ya tienen varios meses que no se agarran así feo como antes. Gracias a Dios. Ya este, andan en la casa. Lo que pasa es que si están ellas solas, no pelean. Porque cuando nos hemos ido de paseo, ellas se quedan solitas. Solamente les dejamos la comida y pues su arenero. Y bueno, voy a terminar de hacer este video. Y luego alistarme para, porque va a venir el turco por mí. Y ya nos vamos a ir. Listo amigos, ya nos vamos. Pero les quiero enseñar. Hola turco, ¿cómo estás? Bien. Bien. Les quiero enseñar. Se mandó a hacer esta camiseta que dice YouTube. Y pues obviamente el nombre del canal, Gris Amina. Y luego, pues acá le puso YouTube para hacernos el anuncio mientras andamos en la calle. Amigos, ¿cómo ven? Bien turco. Gracias mucho. ¿Nadie de Kitoros? ¿A dónde vamos? Yo solo chequeo. Sí. Tequirda, ¿no? Tequirda, sí. Vamos a la ciudad de Tequirda, amigos. Así que síguenos. Vamos. Amigos, ya llegamos. Estamos aquí en el negocio de nuestros amigos. Y el turco aquí llegó mojándose. Dime, ¿ya murió ayer? Sí, es muy bueno. Qué suerte, hermano. Qué suerte. Sí, qué suerte, amigos. Nos tocó muy lluvioso el día. Así que vamos a ver qué podemos mostrarles. Amigos, ya estoy aquí con mi amiga española. Salam, hermana. ¿A dónde vamos? Ahora a casita a preparar una paellita. Ajá, nos va a hacer una paella, amigos. Así que les vamos a mostrar también un poquito de cómo la hace. Aquí en Turquía, obviamente, ¿verdad? Así que vamos. Miren, ellos también tienen un gatito y se llama Chiqui. Hola, Chiqui. Dile hola a los amigos. Amigos, ya sabes que ya tenemos a tu novia. ¿A quién prefieres? ¿A loca o a changa? ¿A ninguna? ¿Por qué? Dice, déjame dormir. Bye, bye. Amigos, miren, aquí ella puso todos los ingredientes para hacer la paella. Pero que ella me diga, me vaya guiando, porque yo la verdad no desconozco algunas cosas que tenemos por aquí. Esto es una paella mixta. Porque hay paellas solo de carne, hay paellas solo de pescado y esta es mixta. Le llaman mar y montaña. Al ser mixta. Tiene nombre, mar y montaña. Sí, mar y montaña. Buen dato. Entonces tenemos por aquí las gambas o camarones, pimiento rojo, entreverado, pero bueno, puede ser rojo, puede ser verde, pero más bien rojo. ¿Deben de ser los trozos pequeños o listos? Pequeños, lo que pasa es que estos los cortamos para luego hacer el adorno una vez terminada la paella para la decoración. Al final te lo veré. Ah, ok. Lo verás. El arroz. ¿Cuánto tienes aquí? El arroz es puñadito y medio por persona. Yo suelo echar una taza por persona, la tacita esta. Esa tacita. Esa tacita de nuestro té turco. Ajá. Por persona, por persona, ok. Tenemos los calamar. Calamar, ese es calamar. Ajá. Tenemos alitas de pollo, he optado por alitas de pollo, puede ser carne de ternera, puede ser el muslo de pollo, lo que, la carne que quieras. Ajá, y al gusto. Al gusto. Y luego aquí ya tenemos lo que son los mejillones y otras gambitas peladitas pequeñitas para darle más gusto. Como a mini camarones. Mini camarones, eso. Estilo turquía. Ajá. Y las especias. A ver. Cúrcuma. Cúrcuma, ese es amarillo. El pimentón dulce. Pimentón dulce. Pimienta negra. Ajá. Y como aquí mucho azafrán no hay, hay otra especie que se llama Aspir, que es el sucedáneo del azafrán. Pero la receta lleva azafrán. Azafrán. Lleva colorante alimentario más unas hojitas de azafrán. Ah. Pero aquí no tenemos ni colorante alimentario y azafrán se encuentra poquito. Sustituyendo, entonces. Sustituyendo esto. Ok. ¿Y la cebolla? ¿Cuánto de cebolla por aquí? Cebolla, una cebolla y media. Una cebolla y media. También por sus trozos. Ah, y el caldito de fumé de pescado. Nosotros en España fumé es el caldo de pescado hecho con los residuos del pescado, dijéramos. Ah. Espinas, cabezas. Yo aquí he usado cabezas de pescadilla y la cabeza de las gambas. Ah, del camarón. Ajá, y pescado. Y pescado. Miren, empieza poniendo cuánto de aceite y más o menos unos... Medio vasito de aceite. Medio ciento... Cien mililitros. ¿Es de oliva o...? Yo uso siempre de oliva para cocinar. Ah, ok. ¿De oliva? Pero puede ser el aceite que quieras. De su preferencia. Echamos el pollito. Y que se dore bien, 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 bien. Amigos, se me está comentando que aquí no hay en Turquía. O sea, no has conseguido, ¿verdad? La sartén. Es un sartén plano, me cuenta. Donde se va agregando cada ingrediente. Y el arroz queda así bien distribuido. Pero me dice que aquí en Turquía no hay. Entonces, por eso lo está haciendo en esa. Así que, pues ya lo saben. O sea, no crean que... Ay, que no lo hace mal, lo está haciendo mal. Si no, es que es por falta de... Ya está. Miren, los voy a sacar. Para poner el próximo ingrediente. Enseguida el camarón. Para sellarlo, me comenta. Camarón necesita poca... Como son pequeñitos también. Necesita poco... Poco frisco. Citro. Ajá. Y entonces queda todo el sabor ahí en el mismo aceite. Mmm. Sí, queda ahí concentrado. Ajá. Mira, lo curioso es que le dejó la... La cabecita a algunos, amigos. Para decoración. Para decoración. Ajá. Ya lo queremos. Sacamos las gambitas. Miren, solo estuvo... Un momento, no... Los dejó mucho. Marcaba un poquito. Y además marisco. También solo un poco. Mejillones. Mejillones. Y camarón pequeñito pelado. Camarón pequeño. ¿Se le puede poner más marisco? O... Eh... Sí, hay... Lo que se dice es camerlán. Que son como unas tigalas pequeñitas. Ajá. También se le puede... Sipia. ¿Pescado? ¿También se le pone o no? Pescado... Más de un marisco más que pescado. Ah... Pescado fue al consomése que hiciste el juguito. Sí, era eso. Ah, ok. Esto lo vamos a poner en otro plato. Eso fue todo. Esto. ¿Para qué deja el sabor en el aceite? Sí, miren, porque esto es lo bueno. Lo mero bueno. La grasita. Ahora vamos con el... Con el calamar. Sí, les comentaba, amigos, que es la primera vez. Será la primera vez para el turco y para mí. Probar paella. Ah, sí, entonces... Paella no, pa' ti. Y pa' todos. Eso. A ver, a ver qué tal. Mira, que si ahora no me sale buena. Le digo que no se preocupe porque pues es la primera vez para ver toda la sensación. Toda una experiencia. Y ahora ya vamos con la cebolla. Ahora ya sí la cebolla bien pochadita. Y ahora sigo con la cebollita. Que coja todo el gustito del aceite. Y el pimientito. Pimientito rojo. Más de sal. Ah, de hecho el pollito también le puso un poco de sal a mí. Poquito. Pero porque el caldo ya lleva sal. Ajá, miren, el caldito. El caldito ya lleva sal. Ya, ya tiene. Mejor quedarse corta. Sí, sí, sí. Bueno, dejamos pochar bien la verdurita. Ahora vamos a sacar las tiritas para luego hacer la decoración. Aquí, primero las tiritas. Un poco de trabajo porque todo es en la misma sartén. Sí, miren, es lo que me dice que no puedo hacerlo por separado. Pero vale la pena. El resultado rico. Rico, rico, rico. Miren, se sacó las tiritas. El resto de la cebolla y el pimiento. Bueno, ya está bien pochadito. Y ahora ya le vamos a echar todo. Ah, de nuevo todo. Wow. Es la primera vez que veo algo así mezclado marisco con pollo. Ajá. Y ahora es cuando echamos las estetias. Todo, todo. Bien. Ay, se me olvidó el tomate. ¿Tomate? Ajá. Va a traer tomate. También lleva, miren. Tomate, conserva el tomate, ¿verdad? Ajá, miren. Igual ellos pueden un tomate fresco. Tomate fresco, cortadito. Cortadito 100 trozos y ya. Con uno suficiente, ¿verdad? Sí. Con un tomatito. Un tomatito más bien grande. Si no, dos pequeños. Aquí. Dejamos que esto vuelva a coger un poquito de... Está sacando camarones con cabeza para también decorar. Lo que pasa es que las cabezas se han degollado. Ya salieron volando las cabezas. El arroz, amigos. Miren. El tipo de arroz debe ser redondo. Así, gordito. Eso. Ajá. Es el... Aquí le dicen baldo el que le puso. Pero es el más gordito. El que le llaman también bomba. Bomba. En España le llaman bomba. Arroz bomba. Mmm, pues ya saben. En la paella no se tiene que mover mucho con la cuchara. Para que no suelte en el almidón. Es el caldito que hizo. Pero no, dice que no le va a echar todo. Como un vaso y medio. Mmm, un vaso y medio. Mira. Sí, hasta que se cubra, como dice ella. Le damos un... Para que se suelte el arroz de abajo. Y ahora ya, a partir de que empiece a hervir, 20 minutitos. 20 minutos. Ajá. Y después la decoración. Ajá. Esto curioso, amigos. Me comenta que el arroz en paella nunca se tapa. Por eso lo dejo así. Hasta que se cocine. Les comento que es a fuego medio, alto. Y también me comenta que no se debe estar meneando con la cuchara. Lo que hace es directamente, miren, que haga la demostración. Así. De vez en cuando, ¿verdad? Ajá. Para que no se pegue abajo. Para que no se pegue. Este es el toque final, amigos. Ya está poniendo el resto del marisco. Este no lo puso a cocinar junto con el arroz porque este ya viene precocido, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces ya no se necesita cocinar. Y por eso lo agrega al último. Miren, así puso los camaroncitos, el pimiento rojo. Y huele, amigos, como no tienen ni idea, súper, súper rico. El derin mesalik. Así, pues sí. Ahora sí lo tapa para que repose cinco minutos, dice. Fuego apagado ya, ¿eh? Así queda, amigos, les cuento, les chismeo que le mostré al turco y pegó el grito en el cielo. Dijo, ¿qué es eso? Y le digo, pues, comida, mariscos. Lo que pasa es que nunca ha comido mariscos, amigos, nunca en su vida. Y le pone tanto, pero ni siquiera los quiere probar. O sea, así se los digo. Pero le dije, hay pollo, así que le vamos a dar a probar el pollo con el arrocito. Turco, ¿qué pasó con la comida? Oh, sí, sí. Esa parece buena. Y también huele bien. Ajá. Pero la única cosa es, ¿sabes? No comí pecho, cosas de la sea, especialmente. Sí, Fuego. Así que ahora creo que solo pago, ¿pallo? ¿Pallo? Pallo. Pollo. Pollo. Ah, solo de pollo quieres, con arroz. Ensalada, ensalada, sí. Y con la ensalada, miren. Y con pan. So sorry about it. No, Turco. No lo sientas. Se comprende. Sorry. Va a probar, amigos. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ah, sí. Sí. No lo sientas. Dice que el sabor raro es diferente, pero... Sí, no lo sientas. No lo sientas, no lo sientas. No lo sientas, no lo sientas. Pero ahora lo sientas. Le gustó, le gustó. Dice que no se come algo que no le gusta. Nunca se lo comería. Pero está comiendo. Sí, pues, no te la llames a la. ¿Algo que es lo? Sí, mamá. Fíjate, ozón. Este es mi plato. Voy a probar yo, amigos. Ahora sí, bismila, amigos. El mejillón un poco raro, ¿no? No estoy acostumbrada a comer mariscos, pero... Voy a decir la verdad, súper buena. Está súper buena, amigos. De verdad que también me lo voy a acabar, como dijo el turco, el de rinazal. Muchas gracias. Sí, a mí me gusta. Está súper bueno. Hagan esta receta. Les comparto que el estilo varía. Ella es de Cataluña. Entonces dice que varía la paella, el sabor, los ingredientes. Así que, por si están preguntándose de qué estilo o de dónde es, pues ahí está. Pero está súper bueno, me gustó. Sí, sí, sí. Amigos, miren, no sé si recuerdan que ella hizo una crema catalana, se llama, súper rica, que le encantó al turco. Le está poniendo azúcar. ¿Qué vas a hacer? Ahora hay que quemar esa azúcar. Ah, va con el aparato especial que hay para quemarla. Vamos a ir de a poco a poco porque si no la azúcar se... se la dan más. ¡Guau, miren! Creo que algunos lo compararon con jericaya o algo así. Sí, de una parte de México, yo la verdad que desconozco, amigos, de allá donde yo soy, no se acostumbra, pero por ahí me estuvieron escribiendo eso, que se parecía a jericaya o algo así. Lo rebusqué, pero la jericaya se hace de otra manera. Este es que se hace la jericaya, se hace en el horno y es como un flan y este es todo en una olla. Todo en una olla. En una olla. Entonces el otro es como flan y este es crema, crema, o sea, no es, no es flan, amigos. Es la diferencia, ya ven. Bien, así les quedó ya con el azúcar quemadito, miren. A la hora del té con el postre. La crema catalana, amigos, es un éxito. Al turco de verdad que le encanta. Miren su consistencia. Amigos, todo estuvo súper rico, pero ya no me cabe nada más. Yo creo que en un rato más nos vamos allá a dormir y les continuamos enseñando, mostrando mañana. Buenos días, amigos, aquí estamos listos para el desayuno. Es huevito, la verdurita, por acá es quesito, solo falta el té. Buenos días, turco. Buenos días, amigos. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, gracias. ¿Tienes hambre? Sí, mucho más. Mucho hambre. Mucha hambre. Y la pocha y simit, miren. A ver, ¿cómo estás? Pan turco delicioso. Amigos, buenos días. Estamos ahora en un parque aquí en Cherkesskoy. Por allá hay un lago. Ay, ya le di. Julio, ¿no va a dar verdad? Un lago, lago. Lago, lago. Lago. Sí, lago bonito. Ahora se los vamos a mostrar. Está haciendo un poco de viento, así que yo creo que no voy a poder subir el dron. O a ver, intento. Pero miren qué bello. También tienen su música, pero ya saben que por los derechos de autor, YouTube me castiga, así que no se las voy a poder mostrar. No. 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 Bueno. No. 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 Amigos, pues ya vamos de regreso a casa, inshallah, si os quiere, y pues el clima de verdad que sí nos ayudó para nada, no pudimos tampoco volar el dron y así, hasta hacía mucho viento, y pues tuve miedo que me lo tumbaran al lago, entonces pues ya no pudimos ni sentarnos ahí porque de verdad estaba refrescando, así que ya será parada la próxima, hermanas, si me estás viendo de nuevo, muchas gracias, comimos súper rico y nos lo pasamos muy bien, dime Julio. Sí, me vas a salir muy muy bien. Muy bien, no lo molesto porque va manejando. Pero vamos a ir al pueblo, antes vamos a comer, y pues ya saben amigos cómo está el rollo. Llegamos al pueblo y miren aquí está, Golga de Baquetón. Hola Golga, ¿qué haces? Hoy estamos aquí esperando el té. Dímelo, chay, ¿vecleros? El mejor momento. El mejor momento del día para los turcos. Choc, 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 Choc. Choc. Trabaja mucho, amigos. Dice que limpió, lavo ropa. Choc, choc. ¡Hummmm! A ver. ¡Quéithcrito le llama a todos los amigos. ¿En qué sabes? ¡Hummmm! ¡Pueso!